Queremos invitar a toda la comunidad para este domingo 20 de octubre, 20-30 horas. Esta es una obra de teatro que es una comedia para todo público y se denomina Drácula Transilbando Bajito. Según la misma descripción de la obra, la comedia y el absurdo que se mezclan en esta obra es una obra que está escrita, dirigida y también actúa Federico Kessler que ya ha estado en alguna oportunidad en nuestra sala con un clásico binomio. Lo acompañan Camilo Céspedes, Hernán Rosa, Camila Villalba, Amiel Rodríguez, Federico Kessler como te decía e Ignacio Bellini. Cabe aclarar que esta obra se enmarca dentro de lo que es el programa La Escena Pública donde nuestra sala fue seleccionada después de haber presentado un proyecto y esto implica que la entrada es libre y gratuita. Esto es importante destacarlo, ya que tiempo atrás sentimos a conocer esta noticia de que la sala del cine había sido seleccionada dentro de este programa de Escena Pública y esta es una de las actividades de las cuatro, actividades que se van a estar brindando antes del fin de año de manera gratuita como parte de este programa. Exactamente, ya hemos tenido un espectáculo infantil dentro del marco de los 108 que se llamó Esos Dos Raros del grupo Los Hijos de la Pabota. Luego tuvimos a Búfalo Blanco en nuestra sala también el 21 de septiembre acompañado de Rompe Vacío, una banda local. Y en esta oportunidad, bueno, esta obra de teatro, digamos que, bueno, ha tenido muy buena repercusión, mucho éxito en Santa Fe y entonces eso fue un poco lo que argumentó la toma de decisión para meterlos, digamos, a ellos en este programa. Así que, bueno, está toda la comunidad invitada. Se trata de una obra que tiene un público, destinada a un público particular, adultos, es para todo público, para la familia. De 0 a 29. Ah, para todo público, para toda la familia. Sí, sí, es para, por eso digo ahí, aclaro que no es una obra infantil, sino que en realidad es para todo público, orientada más de todo a los mayores, pero quiero decir, no hay problema si van chicos, digamos, ¿no? Porque lo que se busca ahí es un poco, digamos, bueno, mezclar la comedia con lo desopilante, bueno, toda una serie de, digamos, una obra muy dinámica y ha tenido, como te decía anteriormente, muy buena repercusión, muy buenas críticas. Y, bueno, por eso es que también tomamos la decisión de incorporarla en nuestro programa, digamos, y este domingo 20 de octubre, entonces se concreta, digamos, la llegada de Drácula Transilbando Bajito a San Carlos. Muy bien, esta es la tercera actividad gratuita enmarcada en el programa Escena Pública, y queda una más, ¿cuál será? ¿Y en qué mes se estará brindando? La que quedaría después de Drácula sería La Gordini, que es el domingo 8 de diciembre, si mal no recuerdo, es el 8 de diciembre, que también va a ser, digamos, ese es un espectáculo musical orientado para los más chicos, pero que obviamente es para todo público, y eso está, digamos, también enmarcado dentro de este programa, con entrada libre y gratuita. Ahí tenemos una San Carlina que también forma parte del staff de La Gordini, que es Virginia Ferrero. Así es, entonces, bueno, invitamos a la comunidad para este domingo 20 de octubre a que pueda participar y que vea esta gran obra de teatro Drácula Transilbando Bajito allí en el Cine Teatro Rivadavia, con entrada libre y gratuita. Lo importante que es que la comunidad San Carlina acompañe también este tipo de propuestas. Claro, la idea es esa también, digamos, bueno, un poco el objetivo de este programa del Ministerio de Innovación y Cultura es eso, digamos, que el valor de la entrada no sea un condicionante y que todo aquel que quiera acercarse pueda hacerlo sin que, como te decía anteriormente, el costo de una entrada pueda condicionar eso. De todas maneras, nosotros acá lo que le pedimos a la comunidad por una cuestión organizativa es que, como habitualmente se hace, pidan, reserven la entrada, digamos, en la biblioteca o algún miembro de la comisión, simplemente como para tener, digamos, un poco más organizado, claro, y tener más o menos un, digamos, establecer, digamos, con tiempo más o menos qué cantidad de público tenemos, ¿no? Exactamente. ¿Hasta cuándo hay tiempo de que puedan reservar sus lugares? Bueno, hasta el día viernes, obviamente, en la biblioteca y después se pueden comunicar con alguno de los miembros de la comisión directiva, ¿no? Si alguien no reserva previamente sus lugares, ¿puede ir directamente el domingo o está sujeto a la disponibilidad que haya? Puede ir sin ningún problema, puede ocurrir, no creo, pero puede ocurrir que superemos la capacidad, pero bueno, de todas maneras, sí, aquella persona que se dice, decida a último momento, no tiene problema y puede retirar su entrada directamente en el hall del cine. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos difundir las actividades de la biblioteca y reitero la invitación porque, digamos, en este caso particular, como decíamos anteriormente, es libre y gratuita y ese es un objetivo que planteó este programa del Ministerio de Innovación y Cultura, así que, bueno, están todos invitados, la comunidad de San Carolina y de la zona.